Oigan, ¿de verdad creen que sea buena idea estar aquí? Digo, ¿ya se les olvidó la última vez que estuvimos en el cementerio? Bueno, realmente no tenemos mucha opción, digo, el jefe volvió a evadir impuestos y probablemente tengamos que estar escondidos aquí durante toda una semana entera hasta que el SAT nos deje de buscar. ¡Ey! Yo no evadí impuestos, simplemente utilicé el dinero que ganamos del banner pasado para comisionar R34 de Dracololis con túnelas del tamaño de un cabal. Pues ya que vamos a quedarnos aquí como toda una semana, ¿qué tal si nos ponemos a trabajar en el nuevo banner de Halloween que tenemos que hacer? ¿En serio? ¿En serio estás pensando que podemos trabajar en condiciones así? Dios mío, mira a tu alrededor en el aire libre y digo, ahí hay un lugar donde podemos sentarnos y también por allá hay un lugar donde podemos comer y más allá, pues hay un lugar en donde dormir y técnicamente, pues hay muchos baños por aquí cerca. ¿Sabes qué? Este lugar es mejor que nuestra oficina. ¡Hagámoslo! Pues yo tengo una idea, normalmente le damos en estos banners un alt a los avatars hombres, ¿no? ¿Por qué no le damos un alt al corrin hombre? Espera, espera, ¿estás diciendo que hagamos un alt a la corrina, a la corrina, sí? ¿Y que la hagamos muy poderosa? ¿Estás haciendo eso de escuchar lo que quiere escuchar? ¿Y que aparte la hagamos toda bonita para que los pajeros se gasten toda su quincena en orbes? Yo tengo una idea, ya ven que yo soy muy inteligente y así, ¿no? ¿Qué tal si le ponemos... A la corrina? ¿Estás loco? ¿Por qué haríamos eso? ¿Estás loco? Bueno, es que es un banner de tezor, de espanto, de miedo. ¿Por qué no poner uno de las mayores pesadillas para los fetichichas de patas? Ya está decidido eso, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que ver qué hacer con las otras unidades. Yo estaba pensando en darle un alt a Nils porque su hermana salió la vez pasada en un banner. Entonces, ¿qué les parece eso? Espera un momento, no me digas que quieres darle un alt a un niño para hacer referencias extrañas. No, no, yo nunca sería lo suficiente enfermo. Bueno, ya que estamos aquí, pues yo quisiera sugerir que le podemos dar un dúo a Duma y a Mila. Y que, pues, estén disfrazados y así. Y que se vean graciosos, pero que también se vean poderosos. Y hasta Duma puede usar su burrito y así. Ok. ¿Qué? ¿Ya? ¿Solo ok? ¿No se van a burlar de mí? ¿Es una broma punk? Digo, ¿ya tengo puesto el maquillaje? Sí. Normalmente así sería, pero esa idea fue grandiosa, así que hagámoslo. Pues ya nada más nos hace falta la unidad de cuatro estrellas. ¿Alguna idea? ¿Qué tal me poníamos a Naga cuando no pasen de prueba? Eso sería increíble. Guau, estoy muy sorprendido, Juarezito. Pensé que a ti nada más te excitaban las hachas. Por supuesto que lo hacen, pero a todos nos gustan las Mid-Dragona. Ah, sí, sí. Sí, la verdad es que sí. A mí me gustan más las Mid-Dragona. Sí, sí, sí. Qué sabrosa estás, Naga. Qué sabrosa estás. ¿Ya todos se durmieron? Me voy a manosear viendo fotos de las patas de Corrina. Sí, bueno, vamos a ver. ¿Qué? ¿Qué es esto? Oh, no. No. Todas las fotos de Corrina tienen... ¡Sie, dos, dos! ¡No! ¡No!